y mucho mucho ojito con esta información amigos que ha estado causando revuelo en las últimas horas ahí en redes sociales y que tiene que ver con la mic switch yo ya hablé de ella en su momento para que en el canal y que se trata de una flash card que han desarrollado hay unos tipos especiales con la que vamos a poder jugar títulos de nintendo switch a través de una sd pues bueno ha sido bastante popular yo no sé ni siquiera en donde las venden realmente sin embargo pues están mencionando y no quiero ser alarmista ni preocupar a nadie pero de que podría perjudicar tanto a nosotros los usuarios como al mercado de segunda mano de juegos de nintendo switch bueno como digo no quiero preocupar a nadie pero es importante que ustedes sepan esta información así que es la que vamos a tocar ahorita en el vídeo bienvenidos y que andas amigos bienvenidos de nuevo a mi canal y simplemente la piratería siempre ha estado y peor en este mundillo de los videojuegos en donde las personas se tienen que ingeniarse las para no gastar tanto y es que siempre van a recurrir a ella no podemos tapar el sol con un dedo porque el tener una forma para jugar los títulos sin tener que gastar tanto es como que la mejor opción y bastantes personas ahí siempre están constantemente estudiando las consolas ya hackeado la nintendo wii la wii u e incluso la play 2 la play 3 la play 4 y entonces todas y la nintendo switch no iba a quedarse atrás desde que salió pues ahí habían estado hackeando la con programas con códigos y tratar de tener los juegos antes que las personas antes que las lancen ahí en forma oficial y relativamente eso ha estado evolucionando ahora las personas pueden conectarse a internet y jugar títulos pirata y no les pasa nada sin embargo pues hace unas cuantas semanas que anunciaron que iba a salir la mic switch que iba a salir esta flash card yo ya hablé de ella en su momento y que se trata básicamente de una r4 para nintendo switch en la que nosotros vamos a poder insertarle la memoria sd cargada de juegos y ahí puedes disfrutarlos cuando sea y como sea bien esa es pues la idea original de la mic switch que por esa razón se había estado volviendo bastante bastante popular yo realmente no sé si ya las venden si ya está en circulación habíamos leído en la web oficial de que solamente con órdenes masivas de personas concretas van a estarla iban a estar las comercializando pero aquí por lo menos en el salvador no sé si ya habrá alguien que la tenga o se tiene que mandar a atraer de algún lado lo desconozco totalmente sin embargo en las redes sociales han estado denunciando un problema un problema bastante serio y que podría poner en riesgo el mercado de juegos usados de nintendo switch y no solo eso sino que también nuestra integridad como usuarios ya que si bien yo consigo juegos originales pero yo los compro en su mayoría usados ya solamente cuando realmente tengo las posibilidades me los puedo conseguir nuevos así encintados sin 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 haberlos utilizado antes pero la gran mayoría de veces sí que los utilizo o sí que los trato de comprar usado porque son más económicos obviamente pero esto es un tema que deben de saber ustedes y que está preocupando a la comunidad y usuarios como necrolipe ahí han estado diciendo de que esto es real y que está pasando en serio y se trata de que la mic switch esta flash cart tiene una funcionalidad en la que nosotros podemos agarrar un título original de nintendo switch y dompearlo es decir de extraer el el archivo madre o sea la room del juego original de switch del cartucho y eso pues transformarlo con los archivos de la mic switch para que éste puede leerlos y obviamente insertarlos en la memoria sd para que nosotros podamos insertar la mic switch en la switch y así poder jugar tranquilamente pues bueno esto es una práctica milenaria lo de dompear los juegos siempre se ha hecho yo siempre lo he escuchado siempre he visto que lo hacen y es algo normal y si nosotros escuchamos eso pues podríamos ya considerarlo como ah vaya esto es lo que se hace siempre y no hay problema verdad sin embargo pues el verdadero problema que aquí se está presentando con esta mic switch y por lo cual tiene a todos preocupados oa la gran mayoría de personas y con esto no quiero alarmarlos pero sí es que pues ahora los juegos de nintendo switch cuentan con un código especial con un código específico y pues el hecho de dompear los juegos esto haría de que se duplicará el archivo es decir que hubieran dos títulos de nintendo switch con el mismo código entonces ahí nintendo al ver que están utilizando este código dos veces en dos consolas distintas pero al mismo tiempo entonces ahí podría dar van definitivo tanto a la consola que esté corriendo el título de nintendo switch original como a la consola que esté usando la copia y eso que también estaría vulnerando estaría cancelando la cuenta de my nintendo de la persona del cartucho original y esto es lo realmente grave amigos esto no lo hay que tomar a broma porque si de verdad se confirma al 100% yo pues me he guiado en lo que han dicho otros youtubers pero que yo lo he visto con mis propios ojos obviamente no tengo la tarjeta no puedo ahí comentar celos a ciencias ciertas sin embargo mi deber es traerles el transmitirles también traerles esta información para que ustedes puedan tener un panorama más amplio y saber lo que está pasando si realmente esto se confirma así al 100% y que es una realidad que puede llegarse a convertir en algo ahí verídico de verdad que el mercado de los juegos de nintendo switch de segunda mano podría estar muy muy en riesgo porque como les digo yo compro los juegos originales de nintendo switch y de verdad que yo no cuando los compro yo no tengo manera yo perdón yo no tengo manera yo no tengo opción yo no tengo forma de saber si ese juego original usado ha sido utilizado para también extraerles el archivo la rumbo o sea para dompearlo no sé si ese juego usado lo han lo han dompeado le han experimentado cosas no sé entonces si yo compro ese juego original usado obviamente y lo pongo en mi nintendo switch y que ha sido dompeado y la otra persona que ha recibido el archivo dompeado valga la redundancia lo está usando al mismo tiempo que yo utilizo la nintendo switch y nintendo se da cuenta de eso pues ahí ya valimos verga los dos y dos van a bloquear la consola nos van a convertir en un hermoso pisa papeles en algo inservible esto es lo que realmente está preocupando a la gente porque va a ser que muchos pierdan confianza amigos muchos pierdan confianza en comprar incluso títulos de nintendo switch aunque sean originales aunque nosotros hayamos dado una suma de dinero y nosotros hayamos pues obtenido de forma legítima esta copia original y digo legítima porque si nosotros vamos a la tienda damos nuestro dinero y le decimos ahí al tipo o a la persona que nosotros hayamos hecho el trato pues bueno ten mi dinero aquí y yo voy a obtener mi juego original y si bueno si sale defectuoso nosotros podemos ir a reclamar a hacerles un cambio y que no lo regresen eso no es mayor problema sino que el problema aquí realmente es que si ese juego porque ni el vendedor va a saber si lo han tomado si lo han hecho cosas raras al cartucho ni siquiera él va a saber y si nosotros lo utilizamos en nuestra nintendo switch y si alguien más pues está utilizando el código es que ahí ya si se confirma lo que están mencionando en redes ahí ambas consolas van a sufrir las consecuencias aparte de que a uno de los dos nos van a cancelar nuestra cuenta nintendo imagínense perder todo el progreso todos los juegos todas incluso dejar inservible nuestra consola solamente por haber comprado un juego original y legítimamente yo creo que eso es lo más injusto del mundo por lo que ahorita nintendo está trabajando y actuando de oficio para tratar de combatir la piratería eso es válido eso es normal que lo hagan pues están en una lucha constante en que esto no siga ocurriendo ya que están vulnerando a la consola de una forma bastante fría de bastante letal y que ya pues está marcando también su ciclo el ciclo de la nintendo switch ya se está cumpliendo y que vengan ya a matarla con esto pues es como que nintendo no se va a dejar y pues como toda empresa capitalista no le interesa el sacrificar a otras vidas a otros usuarios por tratar de salvar a su compañía así que es algo bastante bastante penoso porque nos están obligando únicamente a comprar los títulos originales los que jamás han abierto los que jamás han sido sacados sacados de su caja para estar completamente seguros de que esa copia no ha sufrido ningún así nada de de nada de hackeo ni ni de sacar los las rooms ni de dompearlos ni nada entonces aquí es donde también debemos de fiarnos bastante en el vendedor preguntarle si él ha sido el único dueño del juego entonces ahí sí podemos estar más seguros y pues tratar de comprar en puestos de confianza eso sí sí de verdad esto se confirma pues va a ser una locura bastante bastante grande y como les digo la piratería es algo mala es algo que yo ya no recomiendo yo antes lo hacía pero he caído en cuenta de que es mejor comprar todo original a pesar de que sea algo caro pero sí 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 están las posibilidades pues es mejor tratar de conseguir todo original no dejarse llevar por el fomo del primer día hay que esperar buenas ofertas hay que ser confiados y que pues es algo que hay que tener bastante bastante en cuenta amigo yo no quiero que mi consola se vuelva un hermoso pisa papeles por lo que yo está mi switch sí como que la voy a dejar un poco de lado si la llegó a comprar o la llegó a conseguir es solamente para hacerle pruebas para digamos ahí verla externamente y no sé no sé no sé no sé al final porque no voy a querer poner esa cosa en mi nintendo switch hermosa de celda tears of the kingdom no sé qué voy a hacer pero espero yo quizás ya no estar hablando de esto ya yo lo que quiero es que ustedes tengan cuidado y sepan de primera mano que estas cuestiones al final pueden resultar bastante caras amigos a lo barato puede resultar muy caro así que mucho mucho cuidado con eso amigos y de esto era lo que yo quería hablarles amigos espero yo haberme podido desenvolver bien en la explicación para que ustedes pudieran entender de la mejor forma y si no es así pues pueden escribir sus preguntas y comentarios ahí abajo en la caja recuerden que también pueden suscribirse a mi canal seguirme a través de mis redes sociales y pues estar atento al material que yo subo constantemente acá y también en las redes así que nos vemos